¿Será que Luz disfruta de que Iván esté perdiendo? ¿Será? ¿Tú apoyas a tu amado? No, que él no es mi amado ni nada. Así que solo estaba mirando concentrada la competencia. Y por eso el tío nos dijo, mira a Luz concentrada la competencia. Pero yo estaba mirando así, ni me reía, ni hacía cara. Solo miraba la competencia. ¿Pero Luz lo apoya o no? Porque han entrenado juntos. Obviamente Iván es mi amigo. Y nada más, solo que cualquiera de los dos que se vaya, da igual. Nos conviene al equipo rojo, porque los dos son cabezas del equipo amarillo. ¿Usted qué es mejor amiga de Luz? ¿Está diciendo la verdad? Ella apoya lo que yo apoyo y en estos momentos es el único que apoyo es a mi hermano. Y bueno, es casi tu hermano Yaña, así que vos igual lo tenés que apoyar. Claro, es casi ya mi hermano. Hermano, no, 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 ya Luz, así que apoyas a Iván, ya, por favor. ¡No, no, no! ¡Vuelve a su equipo esta noche es... ¡Rubén! Y vale que tendrá que irse a la banca, lamentablemente. Puntuación perfecta para este gladiador. Pero no todo es alegría, porque cada programa es difícil cuando tenemos que nominar o cuando tenemos que enviar la legal a la banca. Iván, por favor, venga con nosotros. Iván. Bueno, tiene que vestir lamentablemente la camiseta de banca. Que entregó todo, pero no le alcanzó para poder volver a su equipo. Mañana podremos conversar con Iván para saber qué siente luego de dejar la camiseta del color de su pasión. Luz, ¿la vimos muy apenada cuando Iván se iba a la banca, cuando vestía la polera de banca? Claro que sí, ¿no? Da mucha pena que cualquier competidor se vaya a la banca. Y nada. Solo que... ¡No! ¡Es que no! ¿Qué acabas de decir Nicole? No, nada. No, no sé en qué decirte. No, no sé en qué decirte. Está confundida, Luz. ¿Por qué tu cara así? Estoy como Luz. Triste porque Iván se fue a la banca. Pero si ella dice de que ella no se puso triste. Es que tú no sabes qué es lo que pasa al fondo del corazón. ¿Será cierto? ¿Será que están enamorados? Ahora que no nos escuchan y están atrás. ¿Será que hay algunos sentimientos ahí que tal vez buscándolos se podrían encontrar? Usted dice, pero si el amor es algo tan bonito, ¿por qué ocultarlo, digo yo? Claro. Si se quieren, ¿cuál es el problema? ¿No ves? ¿No ves qué? ¿Por qué no expresarán lo que sienten? Hablando del amor, lo vi en el periódico ahora. Así que abriendo su corazón al amor.